Muy buenas tardes y buenas tardes y buenas tardes y buenas tardes y buenas tardes, sean bienvenidos a su canal de fútbol americano Zona Dormitación Vaya, hace cuanto tiempo que no digo esto Si, antes de empezar el video quería aclarar esto, osea Paso, tenia que pasar, a todo el mundo le pasa Es normal Y realmente es menos grave de lo que parece Solamente fue un esguince de clavícula de primer grado Igual les dejaré una imagen aquí No se realmente, siento que voy muy bien Pero bueno, eso no es lo importante, verdad Suena para que, osea el cabestrero me lo dejaron como para que reposara un poquito el hombro y todo eso Y no estuviera así, haciendo movimientos Así que bueno, no se preocupen, estoy muy bien Así que el tema del video de hoy En el apartado de comunidad del canal Les pregunté o les dije que me dejaran sus mitos que habrían escuchado sobre el fútbol americano Para que yo en este video los contestara Así que vamos a ello Tengo que, allá voy Ah bueno, 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 antes de nada Quería mandar un saludo y un agradecimiento A GabrielTR Que yo también en el apartado de comunidad les dije Pónganme ideas y pues pueda grabar Este, rápidas para que tengan contenido en el canal Y pues mira, la verdad No he tenido mucho tiempo por lo de la escuela El americano, todo esto Así que bueno, me hago un tiempecito Y con esta idea que me dejó mi amigo Gabriel Un abrazo, un saludo desde aquí Este, muchísimas gracias Así que, ahora sí, vamos con la primera pregunta Alan Pérez Ramírez pregunta ¿Dependiendo tu peso es tu posición? Ahora vamos a aclarar algo El fútbol americano es el deporte que más diversidad conozco que tiene O sea, me refiero a que hay altos, chaparros, gorditos, flacos, fuertes, delgados, etcétera De verdad, cualquier persona con el valor necesario puede jugar fútbol americano Y bueno, no, no depende tu posición Porque hay algunos casos que, por ejemplo Pero si te dicen Ah, no, pues es que estás muy gordito Pero tú sabes que eres bastante rápido Puedes igual y bajar un poquito de peso Agarrar musculatura, tomar forma E irte de corredor Eso es lo que realmente O una de las cosas que me pasó a mí Yo cuando entré al fútbol americano Empecé siendo guardia derecho Este, obviamente de la línea ofensiva Después con el tiempo bajé de peso Me empecé a... Practiqué para ser un poquito más rápido Y pues ahora soy fullback o corredor Así que no, no depende tu tamaño No depende tu peso, tu posición Depende de las aptitudes que tengas tú Para la posición que quieras ser Lo Ken Link XDXD pregunta Se pregunta ya ¿Cómo puedo hacer para entrenar, para entrar a un equipo? Es decir, ¿Cómo llego al coach y decirle que quiero unirse al equipo? A ver En la mayoría de equipos Este, bueno O al menos que yo conozca Tienen, no sé Una página de Facebook Un Instagram Alguna red social donde publiquen sus progresos Partidos, etc En esa página En la del equipo en el que tú estés interesado Te recomiendo que te metas Ya te dije página de Facebook Página de Internet Instagram, lo que sea Te metes y estés pendiente Porque hay un periodo del año En el que es el reclutamiento El reclutamiento va antes de la pretemporada Y antes de la temporada, obviamente En esta parte Es como, digamos No sé La fecha de inscripciones a la escuela ¿No? Es algo muy parecido O sea Es un momento en el que tú puedes este Llevar, no sé O pedir informes De que pues Cómo es A qué hora es Que no sé qué O O directamente Ya entrará el equipo En las fechas que dice O sea Normalmente es como de Ah, pues empezamos entrenamiento Tal día A tal En tal lugar A tal hora Preséntate y ya El primer entrenamiento Obviamente es un poquito De acondicionamiento físico Ver las actitudes Y que no sé qué Y bueno Es plática de cómo va Va a ser la temporada Que se requiere Para entrar Inscripción Chalala Chalala Todo eso Es como en el primer entrenamiento Así que Si estás interesado En entrar a algún equipo Es fundamental Que vayas al primer entrenamiento O otra manera Mucho más sencilla Simplemente ve con el coach Que pues Estás viendo ahí Que está coachando Espérate un segundito A que lo veas un poquito Desocupado Y le digas Coach Me interesa entrar Al equipo de fútbol americano ¿Cómo le hago? ¿No? Y pues ya que te diga Si se puede O no se puede Pues etc Cristian Zambrano pregunta ¿Qué gana un partido? ¿La fuerza O la técnica? Es una pregunta Bastante interesante Porque cualquier persona Te podría decir Ah no Pues la fuerza ¿No? Tú llegas Con alguien más fuerte O te quieres empujarlo Pues él te empuja Pero también es Bastante Bastante Importante Y fundamental La técnica Si tú me dices Que tienes un equipo De verdad No sé Mamadísimo Todos fuertes Todos No sé Marcadotes Enormes Y me dices Que no tienen Nada Nada de técnica Que se enfrentarán Contra un equipo Que de verdad No sé Igual no tiene Cuerpo muy grande Cuerpo promedio Pero con bastante técnica Yo apostaría Que gana El equipo Que tiene Más técnica ¿Por qué? Porque Pues o sea La fuerza Si es un factor Importante Pero de verdad Si has jugado Fútbol americano Créeme Por ejemplo Se nota Simplemente En un ganar La yarda Podrás estar No sé Con el más pesado Con el más grandote Pero si tienes La técnica Adecuada Puedes No sé Ganar la yarda Y ese es un ejemplo En el ahora del partido Si tienes la técnica De hacer las cosas Para hacer Este Una buena trayectoria Para hacer un buen Tacleo Una buena persecución Pues va a ser Mucho más fácil Obviamente Igual Y la fuerza Te superará Contra el otro Pero pues la técnica En mi punto de vista Recalco En mi punto de vista Es más importante Y pues no te diría Que gana partidos Porque bueno Influyen muchas otras cosas Pero La disciplina Y todo eso Pero bueno Yo diría Que tu pregunta Especifica La técnica Ramón Muñez El balón va muy rápido Y resbala de mi mano ¿Puede ser? A ver Aquí Entra otro factor importante El balón No es un No es una esfera Perfecta Como puedo Como todos lo saben O bueno Si no lo sabíamos Ahora ya lo sabes Es un ovoide También tiene su técnica De pues sí De atrapar el balón No es O sea Parece fácil De verdad O sea Yo cuando No sé Empecé en el fútbol americano Dice Ah bueno Pues lo agarro así Pero no Pues por la fuerza Y por la forma En la que gira Es bastante Pues no bastante difícil O sea Sí Es difícil Pero tienes que agarrar Una técnica específica Y bueno Como lo puedes ver A continuación Así que bueno Si quieres Realmente asegurar Un balón O sea El atrapar un balón Yo te recomiendo Que lo hagas Son las dos manos Así que con una mano Se mueve muy chingón Muy padre Pero bueno Es más a la segura Con dos manos ¿Un mariscal de campo Simplemente puede no pasar E irse a touchdown? Pregunta el tío Aldo Es una respuesta Bastante fácil de explicar Porque bueno Te voy a desmentir Tu pregunta Simplemente diciéndote Que el quarterback No es No tiene su No es su obligación Lanzar el balón siempre Puede Dejárselo a un corredor Para que haga la carrera Puede El mismo correr O sea De verdad Que no se va a lanzar Y ve la opción Corre Puede hacerlo perfectamente Y obviamente puede lanzar Y más específicamente A tu pregunta Sí Sí puede correr Y hacer touchdown Bueno chicos No sé Ustedes no habrán Visto ninguna transición Pero pues bueno Desde la pregunta pasada Hasta el momento Ha pasado muchas cosas Como pueden ver Ya no tengo el cabestrillo Ya puedo mover Mi brazo Libremente Wow 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 Así es chicos Ya estoy más o menos Más y menos Bueno más o menos Se esté recuperado Así que bueno Vamos a continuar Con las preguntitas Que O bueno Con las Sí preguntitas Cosas que antes Tenía que contestar Y bueno Hasta ahorita Me estoy dando el tiempo Perdón 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 Pero bueno Ya casi viene este Y se viene otro video Muy interesante Bueno lo que sigue ¿Qué le dirías a mis padres O sea lo comprobé? Bueno afortunadamente Yo no me había estimado gravemente Hasta hace unas semanas Que me esguincé la clavícula Pero bueno Son cosas que pasan Son cosas de las cuales Tienes que aprender a recuperar Y levantarte Porque si algo te enseña el fútbol Es aprender a levantarte Después de cada caída Así que si realmente Tú quieres jugar Fútbol americano Y tus papás Tienen un poco De desconfianza Señores Este Se los digo Yo llevo Tres años Dos Tres años Sí más o menos Jugando fútbol americano Este Las lesiones Siempre van a estar Pero lo que importa es Este La protección Que se use Durante un juego La técnica Porque la técnica Es muy importante Mi 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 esguince de la clavícula Fue por hacer un golpe Con mala técnica Este Y pues nada No sé que más puedo decirles Siempre Siempre En cualquier deporte Va a haber un Va a haber un riesgo Pero es algo que se toma Por Es algo que se Acepta Por el amor Que se le tiene al deporte ¿Me explico? Así que pues Pues nada Si realmente quieres Practicarlo Si lo sientes aquí Sientes aquí El querer hacerlo El querer entrenar El querer jugar un partido De fútbol americano Yo te diría Que dirías Lo mejor de ti Y si eras Lo mejor que tienes En tus manos O lo mejor que puedas hacer Para no lastimarte Y pues nada A practicar este bello deporte Espero haber ayudado Y no nada más Hecho Haber hecho más bolas A tus papás Perdón Y bueno Para finalizar este video Me gustaría Dar un poquito De motivación O bueno Un mensaje Que al menos a mi O bueno Siento que los puede llegar A motivar Porque a veces Me escriben De que Ah sabes que Estoy un poquito triste No estoy Luchando por mis objetivos No se Me da miedo Este El golpear No lo se Así que bueno Vamos a Les voy a dar Una pequeña reflexión Desde mi punto De opinión Más sincero El fútbol El fútbol americano De verdad Es un deporte De los que yo He practicado Que he practicado Varios Es el más hermoso Que conozco Te da El valor De la hermandad La disciplina La responsabilidad La constancia El esfuerzo De verdad Es un No se como describirlo Es un sentimiento El levantarte El ir a la escuela El regresar de la escuela Estresado Y al momento De llegar Al entrenamiento Ponerte el casco Y saber que Todo lo que pasó En el día Pues ya no va a importar Porque lo que Tienes que hacer Es entrenar Y dar lo mejor de ti Es un sentimiento Que no puedo explicar Sé que hay momentos malos En los que No sé Uno no tiene las ganas De entrenar En el que uno no tiene Esa decisión De levantarse Y decir Vamos a hacerlo de nuevo Es pura voluntad Y sentimiento Hacer lo que haces Realmente yo Amo hacer lo que hago Amo hacer los videos Amo ir Amo practicar el fútbol Amo practicar Jugar fútbol Pero a veces Pues igual Y por falta de tiempo No puedo No puedo balancear Esto de hacer los videos O Los entrenamientos Etcétera Etcétera Así que Siempre va a haber Un equilibrio En las cosas Que tienes que hacer En las cosas Que te gustan hacer Y en las cosas Que tienes que hacer Pues porque así son O sea No puedes faltar A la escuela Todos los días Porque sabes Que no quiero ir a la escuela Y quiero usar videos Y ir a entrenar O sea Si Eso de verdad Más quisiera Pero pues no se puede Así que Balancea tus Balancea tus sentimientos Balancea Lo que realmente quieres Ponte objetivos A corto plazo Para Irlos cumpliendo De poco a poco Y cada vez que lo cumplas Pongas Un objetivo más arriba De ese Y cada vez Otro arriba más de ese Y otro y otro Y otro y otro Hasta que de verdad No sé Hasta que tú quieras Tú solito te pones tus límites Realmente tú solo te pones tu límites Y sobre el miedo Recuerda que el miedo Solo es un obstáculo De la vida Para ocultarte Las mejores cosas de ella La gente puede tener miedo No sé Aventarse en un paracaídas Pero en el momento Que te avientes Me imagino Porque no No he llegado a saltar De las mejores cosas Que te puede pasar No sé El entrar al campo Con nervios Con miedo Simplemente te Te hace no disfrutar Del momento Pero después De ese primer golpe Cuando los miedos Se van De verdad Puedes llegar a jugar El mejor partido De tu vida Y sentirte satisfecho Contigo mismo Así que simplemente Te digo esto Este mensajito Que pues No sé Espero que te haya Que te Espero que te sirva Para reflexionar Un poquito Sobre lo que estás haciendo Y sobre lo que vas a hacer Y recuerda Siempre Metas a corto Metas a corto Y estuviendo Y estuviendo Y estuviendo Y estuviendo Y de verdad Tú solito Te pones tus límites Y pues nada Hasta aquí el video Chicos Espero que les haya gustado Me puse un poquito Sentimental Tengo que admitirlo Pero bueno Quería expresar un poquito También perdónenme Por la Gran inactividad Que hubo en el canal Pero bueno Una de las cosas Fue que sin la lesión Que sin la escuela Que sin los entrenamientos De verdad De verdad Esto está Esto está complicado Aproveché este puentecito Para grabarles Espero subirlo pronto Y próximamente Le subiré Otro que ya está pendiente Bueno Hay muchas Hay muchas cosas Que tengo aquí Que quiero plasmarlos En los videos Y subirlos Y compartirlos con ustedes Mi audiencia bonita Que los quiero muchísimo De verdad Los quiero muchísimo Así que bueno Yo me despido Soy Armando Suscríbete Comparte con todos Sus amigos Y nos vemos En el próximo video Adiós Chau